Los estudiantes del conjunto superior Los estudiantes del conjunto superior van a interpretar la pieza María Cervantes del compositor Noro Morales Los participantes en esta pieza, como bien vinciones, se llama María Cervantes son los siguientes, David Rosado, destacándose en el vibráfono como solista de grado 11 tenemos a Cris Abreu en los tambores, de grado 12 tenemos a Yomar Ramírez en el timbal, de noveno grado tenemos a Jason Villa, de cuarto año, en el bongo tenemos a Joshua Ríos, invitado, en el piano, también de cuarto año tenemos a Yomar Santos, en el bajo, también de cuarto año tenemos a Manuel Domínguez, en el guiro cubano estudiante de grado 12 y a Ian Sansur, en la clave con ustedes, la pieza María Cervantes con el conjunto superior Sí, este tema, pues, cuando empezamos a trabajarlo David quería que fuera sorpresa para su papá pero yo creo que, ¿verdad? que por el camino hoy es sorpresa, ¿verdad? pero eso fue lo que hablamos, ¿verdad? él quería que fuera una sorpresa para su papá que llegara aquí pero ya es una sorpresa, ¿verdad David? va a ser una sorpresa así que, aplauso para David que es solista este tema un tema muy emblemático de Tito Puente ¡Gracias! 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 María Cervantes de Noro Morales Conjunto Superior de nuestra escuela David Rosado en el vibráfono solista Muchísimas gracias a los estudiantes